El Club Praga de Mercedes afronta un nuevo periodo con una directiva renovada. Arnaldo Serres es el presidente de los Celestes. ¿Cuáles son los desafíos, los planes que tiene Serres y el resto de la directiva que precisamente ya está trabajando al frente de la entidad de Valería y de la presidencia? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queremos ordenar un poco la casa. Queremos demostrarle al socio, al hincha, al familiar de la institución Praga que lo queremos volver a traer, que queremos que nos acompañe. Y bueno, un poco de un trabajo en conjunto entre los que estamos, entre la directiva y entre todos ellos. Esto no es solo de uno, es de nosotros y es de ellos. Presidente, hay un viejo plan de Praga para disponer de piscinas. ¿En qué está eso? Bueno, desde el momento que se dijo de la piscina, quienes hoy estamos a la cabeza del club, entendíamos que no era necesario. Al menos no en este momento. Hoy tenemos otras prioridades y la piscina no es prioridad. La piscina implica un gasto importante. Si bien el ministerio dice que hace su aporte, la otra parte la tiene por la institución. El mantenimiento es importante y hoy entendemos que hay cosas que son de prioridad y la piscina no sería de prioridad para nosotros. ¿Cuáles son las prioridades entonces? Bueno, las prioridades es que el club tenga socio, es que el socio vea, como les dije recién, que tiene una vereda hidrolavada, que tiene una pared pintada, que puede venir a hacer un deporte y el profesor va a estar. Pensar que esta sea la segunda casa, o sea, acá venir y estar tranquilo con las comodidades necesarias. Un club donde se practican muchas disciplinas, sin duda Praga, ¿no? Sí, sí. Sí se practica, bueno, principalmente básquetbol, pero hay para hacer pesas, bochas, patín, voleibol, hay boxeo. Pero nosotros entendemos que si bien el club, uno hace referencia por el básquetbol, no es la única disciplina y a todas hay que darle la atención necesaria. A propósito del básquetbol, el presidente Serres, hace un tiempo destacábamos en Agesor el comienzo de un proyecto especial de categorías formativas con la dirección del profesor Barreto. Sí, sí, la verdad que es un lindo desafío. Los padres de los chiquilines, la verdad que se movieron muchísimo, se siguen moviendo. En gran parte esto salió gracias a ellos, que es una realidad. Y bueno, uno de afuera ha ayudado y lo que el club quiere, lo que esta directiva quiere, es apoyar a sus padres, no dejarlos solos, porque entendemos que es un buen proyecto y entendemos que la formativa es el futuro que el club tiene. Las artes marciales también tienen su espacio en Praga, ¿no? Sí, las artes marciales también, es verdad. Si bien hoy día no es la primera referencia ni la segunda, es cierto que están las artes marciales, es cierto que hay yoga también. Es cierto que queremos agregar alguna disciplina, pero bueno, todo de a poco y en su debido momento. ¿El frontón tiene cada vez más activado? El frontón el año pasado se le hizo una renovación, se cambió, se quitó una pared, la pared corta se le quitó y se han hecho campeonatos, la idea es seguir con eso. Y bueno, los deportes para nosotros son todos importantes, todos son importantes. En su justa medida y a su debido tiempo nos vamos a ir ocupando cada uno de ellos. Presidente, muchas gracias y éxitos para toda la Directiva de Praga en este nuevo periodo. Muchas gracias a ustedes y como siempre a las otras. Gracias. 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 Gracias.